Jefe de nuevo Laredo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba se volcó y se andaba orando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera ante su gente He hecho mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy tensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que hicieron la vida Si le mataron a un gran amigo Si le mataron a un gran amigo No te viajan el vuelo Ooptimも Cuando le mataron a un gran amigo Y si le mataron Y yo lo mataron a un gran amigo